Era la primera vez, y bueno, nos falta experiencia, pero bueno, ya para la próxima lo sé. Cuando se me siente encima y me falte el aire, pues la empujo. Pues sí, empújale. Venga, hasta luego. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso, hijo. ¿Estás bien? Hijo. Escuchame, loco. Hostia, qué hijo, qué coño eres. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Para, para. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Para, para. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Baja de ese secuestrador, hijo de puta! Para, loco, para. Yo pensé que eras otra persona. ¡Suéltame, suéltame, suéltame! Te dejo, te dejo, te dejo. Para, loco, para que me vas a chocar. Baja el arma. ¡Para! Baja el arma, loco. ¡Suéltame! Ese es muy fea. Fea. Escúchame. Ninguna mujer es fea por donde vea. Tú sabes lo mejor de estas cosas. Yo solamente he estado con una mujer en toda mi vida. Vale, íbamos a ir al médico, ¿verdad, hijo? Sí, abuelo. ... en las calles. Sí, sí, bueno, Nick. La espalda sobre todo, el tubo de escape me vas a dar. Pero si no sabes conducir, ¿qué coño estás diciendo? Chicolo, en las carreteras ni me pillas. No tienes ni puta idea. ¿No tienes frío? ¿Sin camiseta? No, yo soy ruso, este es mi perrano. No sabía que era ruso. Arro, nos vemos en las calles. Sí, sí, seguro, venga, venga. Peluquín, nos vemos. ¿Dónde estáis? ¡Que soy ruso, te he dicho! Esto no me duele ni me pica. ¿Qué quieres? Cierrame otra en el pecho, cierrame otra. ¡Soy ruso! ¡Vamos, esto es todo lo que sabes! ¡Dame más fuerte! Te cago en tu puta madre. ¡Dame más fuerte! Vete de aquí. Te pinta esa. ¡Ay, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces, loco? ¿Dónde tuvimos esto es el lío, no? ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, tío? ¡Hijaputa! ¡Sorio! Bañamos aquí y así puedes… Mira, cuando tú te bañas aquí puedes encontrar el tercer gnomo. O sea, pito tuya. Molander, es inteligente. ¡El dios! Joder, la pillo al vuelo, eh, la Molan. La pillo al vuelo, la Molan, eh. Me cago en la hostia. Espérate. A la p*** mierda. Lo mato, lo mato. Mátalo, mátalo. Por Dios se lo mato. Lo mato delante vuestra y cambio el transcurso de vuestras vidas. Mátalo, mátalo, mátalo. ¡Mátalo, te juro que lo mato! ¡Te juro que lo mato! ¡Mátalo, eh! ¡Te juro que lo mato, te juro que te mato, eh! ¡Te voy a matar, hijo de p***! ¡Te mato, hijo de p*** de p***! ¡Te mato, te mato, cabrón, te mato! ¡Te mato, te mato! ¡X3 de p***, cabrón, te mato, cabrón! ¡Te has mutadoo! ¡Te voy a matarte, te voy a matar! Te voy a matar, te voy a matar, te voy a amarrar. Venga, ahí os espero. Vamos a cambiarte, vinículo. La que salía en un puto momento, niño. Pero en un momen… ¡Que me matáis al gollí! ¡Hijo mío! ¡Ha volao! ¡Ha volao! ¡Nos vamos! ¡Chica 6! ¡Coge el teléfono! ¡Coge el teléfono! Sí, ¿quién es? ¡Buenas tardes! ¿Quién es? ¡Me la vas a ver! ¡Cuántas voces tienes tú! ¿Quién es? ¡Buenas tardes, caballero! ¿Qué necesitas? ¡Qué miedo! ¡Buenas tardes, caballero! Hermano, yo te estaba guiñando un ojo. Yo te estaba guiñando un ojo, ¿vale? Para que te dieras cuenta. Porque te estaba diciendo que tiene un bull taco ahí que ni tú ni yo juntos, hermano. Te lo digo por tu bien. Te cuidao. Madre mía. ¿Y esa que tienes que comerle…? No, no, no. Esa ya la dejamos de lado. Cuidado de los canales, que hay agua. Viene dos patrullas. Espais, hermano. Mira, mira, a la mierda, vamos. Salimos corriendo. ¡Fuck! Jodio, ¿qué? Lo he pensado justo, tío. Estamos contigo. Esta... ¿Dónde hay algo? Lucho, ahí la piel. Mira, ahí. ¿Me quieres tirar o mostaza, mostaza? Chicos, ¿alguno está al pedo? ¿Sigue hacer nada? Mostaza, mostaza. Estamos haciendo un laburo acá, en el campo de golf. Dale, perfecto. ¡Mierda! ¡Lo que acabo de ver! ¡De verdad! ¡Lo que acabo de ver! ¡Una locura! ¡What the fuck! Vení, gordito. Vení, gordito. Vení, gordito. Subí, subíte. Igual que... Igual... ¿Jones? Ah, hola, jefe. Aparta, 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 aparta. Aparta, aparta, aparta. Voy, me quito... Aparta, 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 aparta. Me quito, me quito, jefe. Aparta, aparta, aparta. Vale. A la F. No, si es para bajarme. No se preocupe. ¿Quiere encontrarse con alguno? Vamos a ello. Escúchame, Tony. Los que tienen que respetar son ellos a Kano. ¿Tú sabes de quién es el busto que hay que saludar todas las mañanas? ¿Tú sabes quién es la persona que hizo el Kano Truco? Que me enseñó a dispararle a cuatro hijos de puta que está liando un autobús con una escopeta. O sea, me come los huevos los demás. Este hombre tiene por lo menos 15.000 horas de Pfeifen, por algo. Hay que respetarlo. No, pero ¿qué dices? ¿Aló? No puedo, no puedo. Eses. Están ahí, así que vamos rápido. No veas si te cuesta. Rogelio, estás mayor ya. No, pero iba despacín, joder. No sabía para dónde era. Y tu hija puta. Oye, oye, Paco, por favor, hombre. Rogelio, que sepas que moralmente soy superior a ti. Mi hijo se está zumbando tu hija. Mira, me dicen, es con uno normal. Des se lo hizo, pero puede que lo hayan cambiado. A mí me dicen lo mismo. Des se lo hizo con cuchillo normal. Pues ya está, vamos a ello. Voy a por un cuchillo normal, a ver dónde venden. ¡Ua la mierda! ¡Tres daños con ahora! ¡Ua la mierda! ¡Tres daños, mierda! ¡Ua la mierda! ¡Ua la mierda! ¡Se te fue! ¡Se te fue! ¡Aaah! ¡Que no tengo dinero! Vámonos, pinta el de Wilde, loco. ¡A la mierda! ¿Cómo me vas a apuñalar? ¡Que no tengo dinero para el médico! ¡Lo vas a pagar tú! Vámonos, pinta el loco. Y ahora porque estábamos aquí, pero había un tiroteo con armas largas. No, no. Si es que ahora ya empieza esto a... Lo he mandado, lo he mandado a generar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me jodas! ¡Ya venís como el malo de vida! ¡Ey, estás bien! ¡Que sí, que sí, que me agarro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a calmarlo! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Que te den por culo! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! Espérate, como… Espérate, si es que quiero hacer eso también, pero… ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! Es que… ¡Pero que le vas a disparar en el hombro! ¡Le bato un tiro! ¡Le bato un tiro! ¡Le bato un tiro! ¡No me metas la pistola por el culo! ¡Ajo, ajo, ajo! Lo que queríamos… Ya, ya, te conocemos hace un montón de tiempo, ya, Mulán. Qué enbloma, qué enbloma la chique. Bueno, no, si no… Sáquela, sáquela ya, que espera más tiempo. ¡Ey, ey, ey! ¡Mulán, me estás tirando! ¡Ey, ey, ey! ¡China, qué… ¡Mulán! ¡Qué haces! ¡Hostia, se ha comido una piña! Diablo, directo a los bananos, de boca a los bananos. ¿No era que era sexual usted? ¿Cuál está? ¡El blanco, el blanco! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡El blanco, el blanco, el blanco! ¡Para, para, para! ¡Vale, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Suban, suban! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, le disparan! ¡Que nos disparan! ¡Muévete, hace los lagos! ¡Qué torturo! ¡Quita las ruedas, las ruedas! ¡Tiene que quitar las ruedas! La amiga es muy sensible. No, no. Además, ella me hace caso, Paquiño. Es una mujer de verdad. Sabe cocinar, a limpiarlo a casa. Ya digo que se calle y lo hace. ¡Joder! ¡NEDA! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuéntame un chiste, desgraciada! ¡Que me aburro! ¡Eh! Yo es que no sé chistes, Paco. ¡Pues te lo aprendes! ¡Venga, ya! ¡Eh! 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 ¡No sé! ¡Sí! ¡Ves! ¡Pero lo intenta! ¡Lo intenta, Paquiño! ¡Sí! ¡Eso es amor! ¡Eso es amor! ¡Eso es amor, coño, Paco! ¡Vaya mujer has encontrado! Sí, sí. Y mira que yo soy heterogéneo, eh. Que a mí dos tetas... Dos tetas de... Me tiran más que dos carretas, eh. Pero tú eres bisexual. ¿Qué dices? ¿Qué coño me estás contando? ¿Tú si no te casaste con un hombre y yo no juego? ¡Que no, que no! ¡Que yo soy heterogéneo! ¡Ahora mismo te puedo inseminar aquí! No, no inseminas tanto. Te viene y te insemino, eh. No, no, déjate inseminar. Al Pepe le vas a raspar la espalda de un momento a otro. Hace caso. Hombre, si nos libramos con esta, esto es apoteósico. Oh, oh. ¡Que nos vamos a dar! ¡Que nos vamos a dar! ¡Que nos vamos a dar! ¡Que no confío, confío, confío! ¡Que nos te das! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Confío, confío! ¡Pero que lo haces! ¡Eh, tonto! ¡Aguantón, aguantón! ¡Por qué lo hago, tonto! Me gusta cómo conduzco, mírame de cerca. Me encanta tus ojos rosa. ¡Estás fijado! ¡Pero va a doler esto! ¡Pero va a doler esto! ¡¿Va a doler?! ¡Solo un poquito, pero va a ser un segundito! Es que nunca me han gustado las inyecciones, por favor. ¿Me avisa o no me avisa? Tranquilo, Tano, tranquilo. No, 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 pero capo, es que le tengo pánico a esto. Perfecto. Mira, no te preocupes, yo me voy a poner desde aquí para que no veas el ángulo de la aguja. Vale, vale. Y entonces ahora simplemente respira hondo y a la de tres yo inyecto la aguja, ¿de acuerdo? 1, 2 y 3. ¡Sala, mierda! ¡Ay, no, es que no! ¡Esto nunca va a ser! Sí, es que pica un poco, pero ya está. Ya verá como en unos minutitos. Vale, vale, vale. ¡Ya, compañera! ¡Lo tenemos! ¡Venga, venga! ¡Espera, espera! ¡Para! ¡No! Cuidado, eh. ¿Y tú y yo? ¿Si necesitas que te lleve a algún lado? Sí, por favor. ¡Sí, pues cógete un taxi! ¡Ja! No, loco. Sí, sí. ¡Subite, boludo! Está bravito, Lil Bravo. ¿Cuántos gordos hemos matado? Hay un gordo muerto súper lejos. Del infarto ese es distinto. Ahí se le agarró, le agarró. Ahí se le agarró un... ¡Para, loco! ¡No, loco! ¡Ja, ja, ja! 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 La venganza se sirve en un plato frío y este parece que esté congelado por la raza. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ale! ¡A volar, hijos de puta! ¡Me cago en vuestras tripas! ¡Ahora me...! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora os metéis con mi familia, desgraciados! ¡Ja, ja, ja, ja! Otra explosión en 3, 2, 1… ¡Sí parecía un puto marroquí esto! ¡Qué buena paqueta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Explosión en cadena! ¡No tenía en mi mente ventriculao! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es el chido, es el chido, es el chido! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No!